Oye mi gente, yo vengo empezándote la Zumba Y ya sé que te va a gustar, sí, sí Zumba, soy hielo con la Zumba Ibi con, Ibi con la Zumba Nueve noche de la Zumba ¡Oripa! Zumba, tu me mando en la Zumba Con la comprensión Zumba, eh, eh, Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah Cuando la puta fue a wine A ver que son calientes Mi música a fondo la sueno Mi Zumba por bien de comprensión A ver capricho de corte Desmantador por apreciar Sur un bolso caliente Mamma mia, te va a kiffer Yo no sé por qué Esa música me está volviendo tan loco ¿Por qué la llevo tan dentro? Baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la Zumba es Zumba, tu me mando en la Zumba Por recomprensión Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba No, la puta, je vais a durer y va, Zumba ¡Bien! Ici c'est la zumba, la badan c'est la zumba Ce chang c'est la zumba, soyez prêts pour la zumba Ici c'est la zumba, la badan c'est la zumba Ce chang c'est la zumba OZUKJAZ Tous le monde danse la zumba Les comprensions la zumba 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 영화 Zumba Lo que tenga esto es mi armor Lo que tenga esto es mi armor Zumba thrash Zumba 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 Tous le monde danse la zumba Les comprensions la zumba Eh, tumba, ah, tumba Lo que traigo se llama tumba Lo que canto se llama tumba Eh, tumba, ah, tumba